Hey que onda raza como estan? Oigan ahorita vi un video, bueno un live de una persona que estaba recomendando inflar cuentas de facebook osea llegar a 90 mil, 100 mil, 200 mil seguidores y luego venderlas no es tan mala idea no es tan mala idea osea vender la pagina despues de inflarlo, lo malo es que lo que no te dicen es que esas paginas no, osea para una empresa o para alguien si tu se la quieres vender no te la va a comprar porque? porque esas cuentas infladas por mas seguidores que tengan 100 mil, 200 mil un millon de seguidores, por mas millones de seguidores que tengan no le van a funcionar a tu negocio porque? porque esas cuentas no fueron pensadas con el target o publico objetivo de tu negocio entonces si alguien te ofrece una pagina de facebook que compre la que muy barata no se que, que tiene cientos y tantos miles de personas no se que, no la compres porque? porque no es el público objetivo de tu negocio a menos de que tu hagas un estudio y digas, oye si pues si son chavitos y todo voy a seguir haciéndolo como para influencer si, pero para un negocio o una empresa o alguien que ya es profesional y que tiene productos y ya tienes un target bien definido no la compres porque te vas a perjudicar mas a ti que a tu negocio que lo que vas a beneficiarlo entonces recomendación no compren cuentas infladas o cuentas que antes tuvieron un nombre crecieron tanto y luego fueron vendidas porque no es el target y no es el público objetivo de tu negocio a menos que si lo sea compra la Pero recomendación personal y de mercadotecnia no lo haga compa gracias y si les gusta este tipo de contenido déjenmelo en los comentarios y nos vemos después en otro video bye gracias